El prefecto de la Prefectura de Carabineros, Coronel Mauro Victoriano Krebs, se refirió al tema de la formalización de dos funcionarios de carabineros por los delitos de robo con intimidación y obstrucción a la investigación hacia un ciudadano boliviano, a quien habrían detenido en forma injusta y le habrían sustraído una partida de notebook. Según el prefecto, la entidad ha entregado todos los antecedentes necesarios para ayudar con la investigación. Bueno, respecto a este caso, debo señalar que desde el primer minuto, Carabineros, como institución, prueba y transparente, en todo minuto hemos puesto todos los antecedentes que nos han requerido por instrucciones particulares, en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público de Iquique, como asimismo hay una instrucción de la investigación administrativa interna que está en curso. Como institución, seguimos nosotros con diligencias que nos quedan pendientes aún respecto al proceso investigativo interno. El coronel señaló que la institución tiene plena confianza en la inocencia de los funcionarios. Por esta misma razón, estos no han sido dados de baja. Como ha sido así siempre, los carabineros no están dados de baja. Ellos están ahora en prisión preventiva, en dependencia de Carabineros de Chile. Los funcionarios de Carabineros quedaron en prisión preventiva por un plazo de 60 días, en lo que dura la investigación.